¿Por qué hablamos nosotros de un nuevo envejecimiento? Porque ya lo envejecemos de la misma manera que se envejecía ahora aquí, ¿correcto? Porque empezamos a generar unos cambios, se empiezan a generar unos cambios en el concepto de envejecimiento y partimos de un hecho demostrable y es que la pirámide poblacional ha girado, cambia el poder adquisitivo de orden. Hoy los mercados mundiales, ¿quiénes lo mueven? Las personas mayores, los adultos mayores. Y ese es un mercado que hay que empezar a trabajar y es un mercado que no es solamente lo que yo venda de un bien, un servicio, un producto, sino también de cómo hacemos de que nuestros empleados, las personas que trabajan para nuestras compañías, nuestros colaboradores, empiecen a meterse en cómo mejoran su condición de vida. Esto va mucho más allá de pensar en una edad, de pensar en un tiempo, de pensar en un ciclo. Y ahora van a ver ustedes una unión maravillosa que hay entre la pensión y la jubilación y pensar en empezar a prepararnos muy, muy a tiempo. ¿Cuál es la invitación que yo hago desde mi experiencia, desde mis propuestas, desde mis metodologías y mis asesorías a tantas empresas? Empiecen a invertir empresas, empiecen a invertir desde ya para un retiro laboral. No importa que ese colaborador tenga apenas 28 años. Entonces ustedes dirán, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le vamos a decir a una joven, como muchas que están acá de 28 años, venga para acá que le queremos proponer que se empiece a preparar para el retiro laboral? Supongamos que no conoces nada del tema, ¿no? Que no conoces en tu cargo. Y te dicen, vamos, ¿cuál es su nombre? Catarina. Catarina. Natalia. Entonces yo te digo, yo soy tu jefe, te digo, Natalia, yo quiero que empieces desde ya a prepararte para tu retiro laboral. ¿Quién salió? Exactamente. Si lo hacemos de esa manera, la gente lo va a sentir como un rechazo, ¿sí? Y van a pensar, ¿pero por qué si nos falta mucho? Porque nuestra cosmovisión, nuestra multidimensión de la vida, de la existencia, varía según los años. ¿Sí? No es que haya más sabiduría de bien, no, sino que los quehaceres y los principios de sabiduría van cambiando dependiendo de mi necesidad y de cómo yo me voy a dar tanto a ese cambio, tanto social, universal y al cambio mismo. No les pasa que de pronto en este momento están haciendo cosas que usted dice, yo antes no lo hubiera hecho o no lo hubiera pensado, hoy sí. Entonces, el hecho de dejar de trabajar, entre comillas, nos afecta, tú lo decías ahora, nos preocupa. ¿Por qué? No es en sí por el mismo trabajo, es por el concepto cultural, por el concepto educativo con que nosotros fuimos criados. Lo he hablado con mi padre en estos días y es, ¿qué es lo primero que nosotros cuando somos papás pensamos en la formación de nuestros hijos? que tienen que estudiar, porque es que yo a los 10 años dice, no, yo no quiero estudiar, sino que yo quiero ser emprendedor, ¿qué es lo primero que le decimos? ¿Usted está loco? El título primero. Uno es información, no es nada. ¿Sí? Y esa mentalidad la vamos llevando, por eso para nosotros el trabajo se convierte necesariamente en una proyección de vida y por eso pasamos 10 horas todos los días, durante toda la vida, desde los 19, 20 años hasta que nos pensionamos en la empresa. Y cuando ya nos pensionamos y nos jubilamos decimos, se nos pasó la vida. No hice tantas cosas que hubiera querido hacer. Pero hay que cambiar ese criterio y es, ¿cómo lo cambiamos? Entendiendo que yo puedo empezar a generar unos procesos de bienestar, estar bien, de calidad de vida entendiendo que calidad de vida no es solamente tener un peso ideal, que entender que calidad de vida no es solamente tener para comprar X o Y cosas calidad de vida es todo lo que me proyecte a futuro viviendo con dignidad. Todo lo que yo puedo hacer hoy a futuro. Ah, pero alguien me mire y me dice, Frank, el futuro no existe y usted en sus libros habla de eso. ¿Correcto? ¿Correcto? Pero, escuchen bien cómo es la connotación. Invierto, disfruto hoy un presente saludable. Y el presente saludable, siempre que hablamos de salud, lo primero que entramos a pensar es ausencia de enfermedad. Y es un gran error. Estar saludable no es ausencia de enfermedad. Estar saludable significa que mi parte física, mental y emocional está dentro de una coherencia, dentro de un equilibrio para yo poder afrontar y enfrentar cada día lo que se me viene. ¿Correcto? El hecho de que yo sea deportista o corredor o que me alimente bien, no significa que me voy a enfermar, me voy a enfermar en aquel momento. ¿Correcto? No significa que no me voy a morir, me voy a morir. Pero, lo que sí aprendo y diseño es cómo voy a enfrentar y afrontar todo lo que se venga con mayor calidad. Entonces, cuando hablamos de un bienestar y de salud, no es buscar ausencia de enfermedades, sino simplemente estar preparados para ello. Empiecen a buscar todos los programas para el buen retiro laboral, que en este caso con ustedes, que les ofrecen condenar. ¿Por qué? Porque es una manera de empezar a hacerlo. Pero mi mayor recomendación, no esperen a que lo hagan con las personas que les faltan 3 y 5 años. Empiecen un proceso desde antes. Y ya les voy a mostrar sólo una parte, pues porque es muy extenso, de cómo lo podemos hacer desde el inicio. Porque hay claves, cuando nosotros nos enfrentamos a hablar del buen retiro laboral, no es solamente pensar, ¡Ey, ya mañana me voy! No. Cuando hablamos del buen retiro laboral, es todo lo que se vive para llegar a él. Todo ese tipo de preparación que debe de hacer. Y podemos empezar a hacerlo nosotros sin ningún problema. Aquí entramos en una etapa que es, que es claro que cada persona asume de forma diferente su retiro laboral. Eso está claro. Alguien dice, yo me quiero retirar el día de mañana porque mi mayor aspiración, ayer nos lo decía una compañera, decía, el de Confernalco decía, porque mi mayor aspiración es irme a vivir lejos, a una parte campestre, estar con mi familia. Esa es su aspiración. Pero fíjense en algo, y lo digo por la experiencia. Yo trabajo con hogares para adultos mayores, y es muy preocupante, esto ya no solamente para la empresa, es para ustedes desde el punto de vista personal, y para los que trabajan con sector salud o en entidades de salud, hay algo muy importante para ver, conocer y entender. Y es que nosotros no somos coherentes, y los invito a que trabajemos mucho en la coherencia. Pensar, decir y hacer. Entonces pensamos qué rico a futuro tener. Lo pensamos, y lo hablamos. Pero no hacemos absolutamente nada. Y ese principio de coherencia, es importante que las compañías y que las empresas lo empiecen a transmitir a todos sus colaboradores. ¿Correcto? Porque cuando hay coherencia, ¿cómo nos preparamos nosotros para el momento de ir a laboral? Por ejemplo. Y cuando les hablo de los hogares, para mí es muy triste, y se lo digo honestamente, cuando llega a mi consulta alguien, y me dice, fran, es que estamos buscando el sitio, ¿qué pasa? Históricamente, ¿qué pasa con su mamá o su papá? No, es que mi mamá toda la vida trabajó. Ella trabajó toda la vida. Gracias a ella, nosotros tres somos profesionales, de hecho ha sido el sustento de la familia, ella ha sido muy fuerte, se pensionó, y a los seis años le encontraron un Alzheimer. Y eso fue por ese maldito retiro que la frustró, ¿no? Las patologías desdogenerativas no dan por ese tipo de cosas. ¿Sí? Y inmediatamente uno piensa, por Dios, tanto que trabajó la persona, tantos sueños que tuvo, y resulta que su pensionadora no es para ese viaje que quiso, sino para pagar el hogar geriátrico y las enfermeras que la van a cuidar. Es una realidad que vivimos a diario. No quiere decir que por hacer algo yo no me vaya a escribir de ello, pero sí me ayuda a mejorar mi producción. ¿Qué pasa cuando tenemos, y ahora vamos a ver unas cifras, cuando tenemos patologías adquiridas, cuando tenemos una serie de patologías que no están dentro de, no vienen de fábrica, pero nosotros nos encargamos de traerlas. ¿Y ustedes saben más que yo de eso? Porque si ustedes trabajan en sus compañías, saben las estadísticas de la cantidad de compañeros que se enferman, la ausencia que hay, ¿sí? El cambio de puesto, que también significa un costo supremamente alto, adicional y alto para ustedes, para sus compañeros. Por eso es necesario que las empresas empiecen a dejar en el ambiente laboral señales de la importancia de adoptar estilos de vida saludables, tanto en lo mental, físico, espiritual, familiar, y financiero. Es fundamental. Vamos a hablar de una cuesta doble, que es muy importante para ustedes, muy interesante, y planes de retiro, una forma de dar valor a su empresa. El concepto de retiro laboral, muchas veces las empresas lo ven como que es algo que toca hacerlo por la ley, por ley, porque por ley nos tocó trabajar. Pero fíjense que nosotros podemos convertir toda esa preparación para el retiro laboral en algo muy positivo y que le va a dar un valor agregado a la empresa, a la compañía. Y que con el paso del tiempo va a empezar a generar un liderazgo no solamente para quienes se retiran, sino para quienes aún están en la compañía. ¿Sí? Porque van a empezar a entender que es una manera de invertir. Esta expresión me gusta mucho es que se debe mostrar la necesidad de diferenciar jubilación y envejecimiento. Estando en una charla en la Universidad del Quindío, en el programa de odontología, ya he pensado, y de los últimos dos semestres, empezamos a hablar del tema, del cambio de rol que ha habido y cómo se está preparando la sociedad, cómo se están preparando sus empresas para ello. Y yo les decía en la charla, ustedes están preparados para atender a los nuevos viejos, y yo me señalaba, a los nuevos viejos, están preparados para ello. ¿Cómo? ¿Cuál es la connotación de pensar en tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelo cuando tenía 53 años? ¿Y cómo es hoy? Completamente diferente. ¿Sí? Uno veía la abuelita y uno veía la típica abuelita de las imágenes. Las gafitas, las canitas, el pelito recogido, el vestidito largo. Hoy día, los nietos viven con abuelos, pues yo no soy abuelo todavía, pero viven con abuelos que son sumamente deportistas, supremamente activos. yo me encuentro algo y es cómo se preparan las empresas para afrontar ese nuevo reto de esos nuevos trabajadores, de esos nuevos colaboradores que ya están teniendo ese cambio. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esta reflexión y es que el envejecimiento va a cambiar. Y ustedes, las empresas, las compañías, deben de meterse en este nuevo reto. no solamente de decirlo, sino de ponerlo en práctica en sus compañías. Hoy debe ser una acción de las compañías, promover y sensibilizar el papel de las personas mayores que tienen esta nueva sociedad y contribuye en el envejecimiento individual y comunitario que se beneficia del aporte de todos sus miembros y reconoce la validad personal los proyectos individuales, productivos, familiares y grupales de cada persona empoderando la adopción de estilos de vida saludable y hábitos de transformación integral. Tenemos que pensar en las empresas, yo ahora les voy a contar, experiencias, yo no diría que exitosas, sino experiencias que se están teniendo y que están dando buen resultado. ¿Sí? La importancia de no pensar en el bienestar solamente y únicamente para cumplir con una norma. Muchas veces voy a hacer un comentario suelto, no es de confinar, pues mí, por las empresas que he visitado y de pronto ustedes lo van a escuchar y le dicen ahí fue malo, nosotros lo hacemos lo mismo. Pero no es una crítica, es para que pensemos en que sí se pueda hacer un trabajo. Me llama una compañía muy grande de mi ciudad, de Cali, dice, Francisco, queremos que nos diseñe todo un programa para retiro laboral, tenemos tantas personas, papá, lo queremos trabajar durante todo el año y yo le dije, uuuh, esto sigue pegando como es, así debe ser. Y tal y que tal, yo me fui, me senté y diseñé un programa pues supremamente completo, todo el producto, todo el cuento, pero no sé por qué antes de entregarlo llamé, yo soy muy dado como a estar rectificando las cosas y le dije, vení, contame una cosa, tú me dices que todo el año pero contame cómo hago la distribución del tiempo, así, son tres charlas al año de dos horas y media. Nosotros no podemos generar un programa de un partido laboral con dos horas cada tres meses. Pero es que la producción, es que no es necesario que la gente salga de su planta de producción. Yo lo hago hoy día con empresas grandes, muy grandes, con una sola planta de producción de una de sus diez empresas, tiene 350 personas metidas en producción cada turno y se están preparando. ¿Correcto? Entonces hay que pensar eso, cómo lo hago de una manera integral, cómo podemos llegar, porque es que la preparación para el retiro laboral no es faltando tres años, es desde el principio que se lo he venido diciendo. Entonces, les voy a mostrar unos datos como para que ustedes los tengan en cuenta. Esto fue un proceso de, ¿cómo lo llamaríamos? Globalizamos, cogimos una cantidad de porcentajes y los convertimos. Soy muy claro en ello, pero nos acercamos a una realidad y es la siguiente. Del 100% de una persona de su tiempo, si esta persona utiliza el 23% en acciones de prevención, alimentación, actividad física, sueño, manejo de estrés mental, ¿sí? si solamente invierte un 23%, va a tener un 77% de utilidad. O sea, ¿qué me gasto yo, Francisco Restrepo? Si solamente invierte un 23% de todo mi 100% de tiempo, bregando a tener o generando bursarios saludables. Eso también se ve en algo y es en salud. y esa salud ¿qué se ve? Económico. Es una cosa lógica y sencilla porque hay mayor calidad de vida. Si yo no lo hiciera, tendría que invertir el 78%, pero hay un gran problema, es de atención inmediata. Y es acá donde vamos a meternos ya en el tema completo y empezamos a ver que allí que eso empieza a afectar las compañías. ¿Por qué empieza la cantidad de personas a afectar a la empresa por citas médicas, por problemas de salud, por problemas depresivos, por problemas familiares? ¿Por qué? Porque es que tenemos que pensar que si yo, Francisco Restrepo, adoro un estilo de vida saludable, pues lógicamente me voy a convertir en que el poder va a seguir por parte de los que citen al lado mía que es mi familia. ¿Y cuál es el compromiso de las empresas también? Brindarle seguridad, tranquilidad a un buen ambiente familiar ¿para qué? Para que el ambiente laboral crezca cada día más. Hasta allí he sido claro en ese proceso. ¿Qué pasa si yo tengo un 77% de tiempo de salud, de relaciones, financiero, económico, de estudio, de proyección? Pues yo pregunto ¿ustedes qué quisieran tener de más? ¿Un 77% o un 22%? Un 77% queremos tener siempre más y es algo aspiracional que podemos hacerlo para poder disfrutar de otro tipo de cosas. Ustedes estas cifras las conocen, las traigo solamente para que tengamos allí. La importancia de la preparación para ese retiro tenemos dos principales causas de muerte estoy hablando del 2017 y dice lo siguiente según las principales causas de muerte la más frecuente para el 2017 fueron enfermedades isquémicas del corazón las enfermedades cerebrovasculares un 6.7 enfermedades hipertensivas 4.1 diabetes 3.5 enfermedades del sistema urinario 3.2 otras enfermedades del sistema digestivo y que llega a un punto que con el paso de los años lo digo por mi experiencia dentro del trabajo con adultos mayores encontramos algo que se llaman demencias metabólicas anticermencias metabólicas sí por malos procesos nutricionales de alimentación por falta de ejercicio con el paso del tiempo no necesariamente la pérdida de memoria de esa persona es por Alzheimer por una fruta decorada por cuerpos de neuro por un Parkinson sino que también puede ser por una consecuencia metabólica y es algo que nosotros desde los niños podemos empezar a transformar y cambiar y hay proyectos de empresas maravillosos donde hemos empezado con el grupo de colaboradores los certificamos y van irradiando hacia su familia y cuando hacemos la evaluación dicen oigan super cheve mejoró el ambiente laboral estamos mucho mejor están participando en eventos están queriendo hacer mucha actividad física pero las familias también o sea se ha comprobado y eso da vida y eso da una perspectiva de vida y viene algo y es también enseñamos algo y es entender que una cosa es soñar y otra cosa es visualizar y la palabra en eso tiene mucho poder cuando yo como profesional lo transmito a los grupos entonces yo escucho grupos que le dicen sueñe como va a ser su retiro laboral y lo primero que se viene es un yate una isla mucha plata en el banco bajando que así fuera pero cuando yo le digo visualícelo ¿qué hace uno cuando visualiza? empieza a planificar y si planifique puede comprar el yate pero cuando uno planifica planifica lo que está a su alcance y hace planes de mejoramiento entonces eso es muy importante también ah bueno miren acá por ejemplo algo que si vemos nosotros enfermedades isquémicas del corazón Diana me lo decía ahora que hicieron la investigación miren agresiones y homicidios inclusive secuelas de esas agresiones 2.4 accidentes de transporte terrestre inclusive secuelas 1.5 ¿qué quiere decir eso? que es mucho mayor por la falta de cuidado ¿correcto? yo hago unos trabajos con la ANDI seccional Valle del Cauca y aquí hay algo importante la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia presentó cifras relacionadas con el ausentismo laboral en el país y en ella se evidenció que un promedio al año empleados se ausenta de empleados se ausenta en 9.5 días debido a enfermedad general ¿y cuáles son esas enfermedades generales? y viene la pregunta ya hablemoslo financieramente ¿qué significa esto para una compañía? ¿se acuerdan del porcentaje del tanto por ciento y del otro porcentaje? ¿será que nos devolvemos? yo hago una pregunta hablemoslo así para la compañía para sus dueños para ustedes como personas que están teniendo ¿qué es más chévere? ¿esto o esto? el 23 el 23 y mientras prevengo voy preparando para ese buen regiro laboral ¿correcto? entonces veamos acá cuando nosotros hablamos de adoptar programas integrales estilos de vida saludable hablo desde mi experiencia desde lo que yo hago desde lo que llevo a las compañías pues simplemente se trabaja algo importante y es primero generar estilos de vida saludable ojo no estoy diciendo que esos son los temas únicos para el retiro laboral todo esto lo tiene integrado con FENALCO también sino que estoy hablando de la prevención ¿si? o sea me voy a adelantar lo que hemos venido conversando cuando nosotros hablamos de una alimentación transformadora no es simplemente la alimentación pensando en la figura ojo estamos hablando de la alimentación como le decía Diana en la parte transversal como la alimentación mejora condiciones de vida y no es solamente si hago una dieta es cuál es mi percepción de alimentación entendiendo desde nuestros antepasados que la alimentación genera calidad de vida ¿ustedes saben quién es Drago Ro... eh... Draco Rosas? Ro y Draco Rosas es menudo ¿no? cáncer dos cáncer él conoció a su médico terapéutica también con cáncer escribió un libro las bondades de la de la de la alimentación con maticas natural y él describió aquí cómo cambió no solamente su salud su cáncer sino su percepción de vida y hay una parte muy bonita del libro de la dedicación cuando dice y entendí en un momento de la vida que podría vivir con mayor calidad cambiando y entendiendo muchos paradigmas y eso lo podemos hacer nosotros en nuestras empresas ¿qué hacemos? hablar de una buena alimentación transformadora con la empresa que la empresa empiece a generar programas hablar de la importancia del cuerpo en movimiento entendiendo mucho más allá de las jornadas deportivas mucho más allá de los encuentros anuales es generar conciencia en nuestros colaboradores por eso un buen programa para el retiro laboral no es solamente rondas con nietos nivel 1 que eso es lo que vemos muchas veces y si chévere el invierno es muy bueno pero es que digamos que si yo estoy enfermo si estoy achacoso si no tengo un peso si no salgo bien pues no voy a poder estar con los nietos tenemos que ser más pragmáticos en eso y por eso el nuevo envejecimiento cambia la filosofía de vida sobre el envejecimiento mismo debemos dejar de estar pensando que la pensión y la jubilación es simple y llanamente para prepararme para dejar de hacer para pasar a no hacer nada y convertirme en el mandadero de la familia o de un entorno que tengo no nosotros nos pensionamos y nos jubilamos ¿para qué? para empezar a producir hacer lo que no habíamos podido hacer por esa carga tan grande que teníamos me he trabajado con muchas empresas sobre todo con empresas que manejan producción turnos y transporte y me dicen Francisco uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es la mala calidad de sueño de nuestros trabajadores y resulta que es que esa calidad de sueño está relacionada con la anterior está relacionada con la anterior y con la primera y si nosotros lo vemos como proyección para el buen retiro laboral debemos de tener en cuenta lo siguiente cuando sentimos que nos tocan la puerta de las demencias de las pérdidas de memoria después de los 65 años que empieza el declive y que empieza la desactivación de esos ciclos circadianos ¿saben? ¿quién nos marca el mayor porcentaje? La mala calidad de suelo ¿saben? Me devuelvo a lo que pregunté y es ¿con esto hasta donde vamos ustedes considerarían que la preparación para el retiro laboral es un ente aparte de empezar a preparar a la empresa o a sus colaboradores en estilos de vida saludables de bienestar y calidad? ¿se encuentran el hijo conductor entre lo uno y lo otro? ¿por qué? por lo general las consultorías que hago siempre marcan la diferencia ah no vení pero es que venís a hablar de estilos de vida saludable o de el retiro laboral o no yo puedo hablar de arte integral es un todo es un universo ¿sí? entonces cambia la percepción y si cambia la percepción de quien está allí va a cambiar la percepción de la compañía y también va a cambiar lo financiero de la compañía tenemos un nuevo envejecimiento una nueva productividad y una nueva economía de hecho para mí no existe la tercera edad para mí no existe yo soy un envejeciente rebelde con ese tema ¿sí? por el mismo estilo de vida que llevo pero aquí lo coloco como para que me guste y me dice ah ¿y cuándo empieza? vamos a colocar aquí un valor ¿sí? la economía colaborativa se presenta como un intercambio de productos y o servicios y o conocimientos fundamentados las necesidades específicas del consumidor muchas veces cuando hablamos del retiro laboral hablamos de qué trabajo puede hacer la persona cuando se retira ¿sí? y cuando hablamos de eso yo lo primero que piensa es que yo ya estoy muy viejo pero me hubiera gustado tener un almacén o haber tenido una tienda o yo ya estoy muy viejo para empezar a vender cosas pero resulta ¿qué pasa si nosotros como compañía empezamos a preparar a las personas para que vengan su conocimiento y su experiencia y entramos en la deuda de la digitalización para mí Francisco Restrepo es una gran apuesta porque es que si ustedes consultan hoy día lo que más valor tiene no es ni un producto ni un bien ni un servicio sino en conocimiento y lo voy a plantear de la siguiente manera si yo Francisco Restrepo me duvido y cojo mi platica de la jubilación ¿cuál es? voy y saco el carro la moto del garaje y armo mi tienda para venta de productos para animalitos chévere ¿cierto? pues estoy realizando estoy cumpliendo mi sueño porque es lo que este Francisco quería pero aquí está sujeto ese negocio que tenga clientes al mercado a unos créditos a una ubicación a un buen nombre a una cantidad de cosas y resulta que esa persona a los 6 meses Francisco se quebró ¿qué tal es esa experiencia? no tuvo la oportunidad de explorar algo nuevo porque no tuvo quien orientara ese tipo de orientación la hace en la caja de compensación cuando se están preparando a todos los colaboradores de las empresas a un buen retiro laboral y es guiarlos hay una diferencia que yo explicaba entre el sueño y la visualización ¿qué hace el programa? le dice venga un momentito usted sueña con esto pero ya lo visualizó ah ¿qué es la visualización? no, no, eso no es hay que buscar algo que le brinde más seguridad pero cuando yo hablo del conocimiento yo puedo preparar a esa persona para que todo ese conocimiento lo vuelva un valor agregado y tenga un valor monetario igual hay que prepararlo pero yo le hago una pregunta a todos ubiquémonos en el Francisco de acá que abre el negocio y lo cierra y hablemos de Francisco de acá que puede ser cualquiera de ustedes cualquier compañero de ustedes cogió todo ese conocimiento lo digitalizó lo subió a una plataforma hablemos de mi libro yo tenía un sueño de ir a que iba a vivir de escribir y de hablar carrega como estoy acá y moverme por todo lado ¿qué pasa? cuando yo escribo escribo el libro pero no voy y lo saco solamente físico sino que lo saco digital y lo monto en Amazon donde están mis libros yo ya saqué el libro y me agarro a promocionarlo por mis redes sociales ¿qué pasa con ese libro? cada que ustedes bajen el libro a mí me toca volver a construir otro libro para subirlo a la red no ese mismo libro que subí hace 3 años se la pasa rotando y rotando y rotando y rotando ¿cómo se llaman esos? activos residuales y nosotros podemos empezar a preparar a la gente desde el principio desde que entran a una compañía para hacerlo y cuando ustedes hablan de la caja la caja tiene dentro de sus programas algo importante y es aprender a canalizar el conocimiento de la gente por medio de la escritura cuando nosotros escribimos construimos y esa construcción es eterna y termino para darle paso a la amiga que nos quiere intervenir y es esto yo empecé a escribir desde que estaba muy muchachito y en algún día va a servir hoy sirve eso es una preparación para el equipo y es hacer una exploración y eso hace la caja con los programas lleva a sus compañeros sociales a que exploren cosas diferentes bueno las personas ahora van a ver en redes sociales que me sigan soy un amante de la soledad y del silencio de hecho vivo solo y viajo solo y soy hago meditación y ese tema es muy importante y está allí y en los programas de la caja también hay diseñados espacios para eso y es entrar a entender que muchas veces por elección o circunstancias debemos de estar solos por ejemplo en ese tema de soledad y lo tiene la caja también cuando hablamos de la muerte cuando hablamos del duelo entonces cuando hablamos nosotros de este espacio de aquietar la mente hay un compendio de cosas para las empresas y para las compañías de hecho ya en lo personal con empresas hago retiros para aprender a quitar la mente dentro de la parte práctica ya no es como una preparación digamos de algo sistemático sino eventual pero eso que tú dices es muy cierto y es importante lo que tú dices es muy importante entender que vamos a quedarnos solos de hecho cuando hablamos de la pirámide en población a la que nos referimos si es la relación cuando yo digo que todo el mundo habla de la pirámide poblacional y miren que la amiga nos hace caer en cuenta que es que no es una cifra es una realidad entonces a mí me interesa porque yo voy a muchos eventos y todo el mundo médicos gerontólogos psicólogos psiquiatras estadistas económicos todo el mundo y la pirámide poblacional está volteando sí y viene la pregunta ¿y qué están haciendo para eso? ¿solamente desde que se está volteando? es como cuando yo digo mamá la carne se está quemando pues voltele a mi hijo haga algo así le pasa a las empresas y así nos pasa en la vida personal la pirámide está volteando y tenemos que aprender que esa pirámide así como lo podemos ver ¿cómo es su nombre? Dora así como Dora ve y pregunta y dice que bueno también tenemos que ver que es que esa pirámide cambia no solamente porque de pronto vamos a quedar solos sino porque tenemos que encontrar y mostrarle nosotros a nuestros colaboradores las empresas nuevas formas de asociaciones y de compartir por ejemplo la economía colaborativa entonces ese tema Dora que tú dices es supremamente importante y se encuentra dentro de los módulos que se ofrecen que la caja tiene en esa parte es muy importante que cuando la persona se retire se retira sintiéndose bien y la gran mayoría de las personas que se retiran primero por una contextualización del concepto de ellos mismos histórico familiar social y también porque muchas empresas de pronto no están orientadas en esa vía o porque la empresa busca un buen plan para el retiro laboral pero no se fija en que sea de mucha calidad sino que de pronto pues es más rápido pero cuando hablamos del programa de confenalco pues tenemos una línea supremamente completa en ello entonces es muy importante que esa persona se retire bien y en eso depende mucho que esté viviendo en sus últimos años laborales y sus compañeros que vive en ese entorno ¿para qué? porque puede ser un arpa de doble filo o tú ya no lo vas a tener o simplemente vas a cambiar de circunstancia de condición de situación y nos va a ayudar si ustedes me dijeran Fran saque una conclusión que nos pueda ofrecer a nosotros resaltada como para irnos con algo muy claro yo resaltaría esto al hacerlo esa preparación digamos las compañías transmiten un mensaje positivo dentro de su organización logrando no solo una relación de gratitud con los futuros pensionados sino que los colaboradores que aún siguen en la empresa valoran estas acciones lo que mejora el clima laboral muchas veces pensamos que de pronto la mayor colaboración es un bono así que rico platicar esto chévere pero pues eso es como la parábola del pescador ¿no? pero si yo enseño cómo se puede hacer un buen retiro no faltan los tres años sino desde el principio y lo integro con bienestar saliéndonos de la idea de que bienestar es salir a disfrutar todas las mañanas con el equipo o me mandan una receta eso es importante pero cuando yo lo integro ahí sí vamos a hablar de lo que decía y es algo transversal no solamente con la alimentación sino con las cuatro líneas de los estándares de calidad de vida porque es que cuando yo hablo por ejemplo de una alimentación transformadora no solamente la voy a disfrutar yo la voy a disfrutar mi familia mi entorno cambia mi entorno porque es que nosotros los grandes nosotros los papás estamos siempre con qué con el ejemplo y el ejemplo lo hace qué la coherencia si yo soy coherente queda que yo les digo a ustedes mire yo Francisco me estoy en el corredor de montaña otro maratonista lo uno lo otro síganme en redes sociales y les pregunta que ve en redes si yo le estoy en el corredor de montaña ¿cuál de fumar? ¿ustedes me creerían? ¿no? y esa es la coherencia y ser coherente no es fácil porque una cosa es pensar otra cosa es decir pero lo más difícil es hacer estaba ya sentado viendo la ardilla que enmodera y que pasa cuadra con genalto cuando me llegó el mensaje la invitación a la España el evento el evento mundial de la economía siempre y pero vamos a sacar esta información el envejecimiento de la población una tendencia cada vez más marcada en el mundo y de manera pronunciada en América Latina y el Caribe está dando paso a la llamada de economía plateada los adultos mayores se están impulsando en los mercados más rentables y dinámicos de los últimos años convirtiendo un gran desafío de la oportunidad y ese desafío toca las empresas que ustedes tienen ¿qué nos ganamos nosotros cuando preparamos bien a los colaboradores de la compañía más allá de decirles si les hicimos el retiro laboral que ahí lo tienen ¿en qué nos beneficiamos? acá algo que yo llamo dentro de un programa no importa tu edad emprendimientos personales y familiares es como me lo explico no es que una sola empresa lo tenga de las que asesoramos sino que dentro de esas empresas hay varios nichos se puede decir varios programas hay un programa que se llama no importa tu edad que es de emprendimientos personales y familiares y cuando empezamos a hacer el trabajo nos damos cuenta de que muchas personas no se acercan a las entidades que les pueden ofrecer en este caso la caja de compensación estamos hablando de porfinarlo y resulta de que cuando hay una buena organización desde mucho tiempo antes la persona se empieza a perfilar para poder hacer un trabajo asociativo con sus pares y muchas veces son sus pares son las familias y tenemos ejemplos de muchas organizaciones pequeñas que han empezado a crecer después de que el señor o la señora se pensionan y es que unen todo el esfuerzo con su familia con sus pares y termina y le dicen Fran me va mejor ahora que cuando estaba en la empresa hablando financieramente y tengo algo chévere tengo tiempo tengo disponibilidad y manejo yo la hija que tengo entonces fíjense que cuando la empresa lo hace y dentro de este proyecto muchos de estos emprendimientos personales y familiares hay uno muy bonito de una de las empresas del norte del bar en Santander de Quilichao que se preparó los papá, mamá y hermano mayor trabajan en la misma compañía una compañía muy grande de dulces ¿sí? trabajan allí pero ellos empezaron a tener no desde que empezó el señor pero siempre empezamos a hacer hace un buen tiempo empezó a tener ese tema y resulta que es que la esposa del hijo esto sale como chisme ¿cierto? la esposa del hijo se formó en todo lo que es el manejo de máquinas planas confecciones y ellos empezaron a preparar y salió pensionado el señor el primero que salió el papá y el señor no tiene un nivel de formación el trabaja en planta ¿sí? pero con la formación informal que tuvo montaron su pequeña empresa mientras el uno pensaba que el iba a funcionar el otro pensaba que sí pero creyeron en la propuesta y resulta que ellos pequeñitos porque no pueden competir pero ya entraran a una parte de la misma compañía a generar uniformes entonces fíjense que sí se pueden hacer cosas maravillosas y que termina beneficiando y lo voy a decir puede que financieramente no sea pero para la empresa mostrar y contar en los eventos que le está comprando una partecita de su empresa porque es muy grande que le está comprando los uniformes y toda una pequeña empresa que es de gente que trabaja en la misma compañía eso es un kit y la rompieron con eso y tienen un club muy chévere que es el club de la productividad o sea es un grupo de personas que hacen parte de la compañía yo lo explicaba acá en una charla generaron una propuesta de los círculos de calidad de William Hoshi la vieja administración la vieja escuela administrativa y empezaron a generar entre ellos y crearon este programa que es el nombre que yo le he dado y productividad de digitalización y ya están haciendo trabajos muy chéveres para la misma compañía y otras compañías amigas entonces fíjense que si se puede empezar a generar algo muy importante de sus empresas y el último ejemplo que es el del programa que les mostré que es plan salud de vigilias de salud y estilos de vida saludable porque lo común es que a uno inviten a editar una charla en la empresa y yo voy yo no voy a editar la charla porque no lo hace pero que es lo chévere que ustedes lo vuelvan una línea de trabajo porque me pidieron que les contar a ustedes experiencias exitosas que lo estoy haciendo yo no llamaría exitosas como la gran panacea el monón cruz ultra pero sí que ayudo a cambiar la dimensión yo le llamo multidimensional experiencias multidimensionales y aquí hay algo chévere resulta que ellos pidieron la charla de los cuatro pilares que decía Claudia lo del plan saludable yo fui y lo hice pero la empresa me dice no queremos que solamente nuestros empleados escuchen de una buena alimentación sino que aprendan sobre la alimentación queremos que se certifiquen dentro de esa línea y se hace un programa de certificación donde ese señor sobrepeso obesidad o que no tiene sobrepeso obesidad pero no se alimentaba bien y puede que tengan un índice de masa corporal bien bueno pero sus indicadores de salud ustedes saben que hay muchos delgados enfermos triglicéridos colesterol estados mentales emocionales en fin entonces empezaron a prepararse dentro de esa línea primero escuchan luego se certifican luego hacen un ejercicio que es llevarlo a su comunidad familia comunidad y resulta que terminaron creando el programa de vigías de salud y estilos de vida saludable con algunos ellos lo llaman tentáculos ellos lo llaman tentáculos y eso de hecho lo hicieron con una modelo de algo de las higiencias que se llama células sí ellos lo volvieron con una célula de salud entonces va por toda la comunidad y de donde salió eso de la compañía de donde salió eso de la preparación para el retiro laboral de donde salió eso de entender que nos podemos preparar dentro de bienestar y salud sí estilos de vida saludable que va mucho más a hacer ejercicio yo pienso que es cambiar la mentalidad de pronto yo digo que antes de la charla y después de la charla es algo diferente de pronto uno antes lo pensaba venga como preparo ahora es una división entre ustedes y ese sería como el objetivo ¿listo? bueno muchísimas gracias por la invitación de verdad que es un gusto estar con ustedes acá gracias